Yo, yo soy el Zeta y el señor Azteca haciendo la conciencia Sigo sentado en mi cama encerrado en un cuarto oscuro Lágrimas que emergen caminando el sendero El dolor severo cabizbajo, se pierde el color Se marchitan las rosas y me quedan sin sabor Sigo sentado en mi cama encerrado en un cuarto oscuro Lágrimas que emergen caminando el sendero El dolor severo, que dolor y que gran pena La soledad a mi mente encadena En este juicio ahora pago mi condena Todo mal, nada bien, quisiera ser feliz y no me logro complacer Ser un barco a la deriva retrocede de forma selectiva compulsiva Es mi actitud y de esta amargura no tengo longitud No tengo longitud Tal vez no estoy preparado para dar un consejo Pero si escuchas bien, tú puedes llegar a viejo Yo, cultiva tu mente, no te dejes vencer Solo confía en si el mismo tú tienes el poder Solo imagino que cada día estoy más cerca Y me di cuenta, un libre escritor que cuenta Vivencias, miradas frías Miradas tensas en un mundo de apariencias Pero como quieres que vea la luz en medio de la oscuridad Conozco de un Cristo y me empuja a Satanás Hacer mal, pensar mal, he llegado a pensar Que en mi vida quisiera terminar De que vale el esfuerzo, para muchos es en vano Círculo vicioso y consigo mismo me ensaño Es año tras año, orejas en mis ojal Demuestran mi calvario Y yo veo que estás mal Hablas con rabia, no piensas para actuar Me quedo analizando, ahora puedas cambiar Que Dios toque tu alma y te pueda liberar Sigo sentado en mi cama, encerrado en un cuarto oscuro Lágrimas que emergen, caminando el sendero El dolor severo, cabizbajo, se pierde el color Se marchitan las rosas y me queda un sinsabor Sigo sentado en mi cama, encerrado en un cuarto oscuro Lágrimas que emergen, caminando en el sendero El dolor severo Pido a Dios que me permita cambiar mi pensar Ver lo bueno en lo malo, sin dejarme mitigar Gracias parcero, por esos buenos consejos Nadie llega porque si, todo tiene un plan perfecto Y agradezco a Dios primero Tu fuiste el obrero, y Dios el arquitecto Y siempre puedes contar con mi palabra Mi boca no mal habla, estoy en buena y mala Solo te digo, lo que por agua viene, por agua se va Sin importar que hagas, para limpiar el alma Tienes que cambiar, para bien no para mal Para bien no para mal, gracias socio, por esos buenos consejos C.J. Produce, desde la Ciudad Musical C.J. Produce, desde la Ciudad Musical